Las grabaciones de Verdad Oculta terminaron hace unos meses. Terminaron hace unos meses, sí. Y tu personaje supuestamente murió. No puedo decir nada, Mauro, no sé. No puedo decir nada. Pero es que nos dejaste la historia cuando revivió y después los balazos de Tomás. Sí, bueno, después pasaron 25 años. ¿25 años? 25 años muere de viejo, ¿no es cierto? Sí, muere de viejo. Bueno, y no sé qué va a pasar ahora. Muere de viejo de un ataque cardíaco. Sí, muere porque ya estaba mal. Puede que Leonardo haya muerto, pero hay la teleserie de tantas opciones como los hermanos gemelos, los hijos perdidos. El código de la teleserie Verdad Oculta da para todo. Entonces no sabemos qué puede pasar. Puede ser que esté, que no esté. Pero algo va a pasar. No sé. Yo sé que siempre se habla de este personaje de Leonardo. Todavía están en la teleserie hablando de Leonardo, que dan ejemplo de Leonardo cuando Leonardo hacía esto, dan flashback de Leonardo. Así que no sé en qué va a terminar. Queda poco, ¿eh? Queda muy poco. Queda muy poco para finalizar. Gracias. 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 Gracias.